INTRO SALE Lo bueno es que no me hacen daño a mi ¡AHHHH! ¿Por qué hay tantos...? ¿Por qué no puedo llamar al profesional para que se llaman a la cual mene? Y es un robot Es una ardilla dentro de un robot Sí, está metida en un robot enorme Que intenta matarnos Igual deberíamos dar la vuelta ¿Y por qué está tan mal decir que tengo miedo? ¡Estoy cagada de miedo! Sí, lo está, lo está, está cagada de miedo ¡Son muchas avispas! ¡Las avispas tienen memoria! Después pueden quedar resentidas E ir a buscarte a tu casa Para vengarse ¿Quién no le tendría miedo a un bicho así? Hay algunas especies de avispas Que te pueden recordar hasta por seis meses Bueno, a seguir Estúpido libro Ah, tú tranquila Cuando estemos allá Le voy a dar un poquito de Y luego tú le das un poquito de ¿Ves? Sí, de hecho esto está como esencial Para ir a encontrar el libro Sí ¿Qué pasó? Ah, no, parece que estaba pateando piedras O algo así Pateando piedras Ok Fin Eso fue todo Es que hay copyright Eso fue todo lo que se podía No, no le voy a pedir a producción Que ponga Un segundo de Solo ese trozo Donde yo canté Espera ¿Puedo sobrecargar el Nido y No nos tocó ninguna? Muy bien Está todo bien Tienes agüita Tienes agüita al costado Acabo de tomar Ay, no Ay, no, no, no No, 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 no Seguían acercándose Ay, siguen acercándose Ouch Cuidado Ya lo noté Oh, ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí Ya entendí Ok, eso acaba con Ok Sí funciona Eso sí funciona Dale Ok Ok, es por acá Le diste ahí, ¿no? Es por acá Solo por si acaso Eso es buena Esa es buena Mesura Va a tardar con fuego Va a tardar con fuego Ajá Rocas Oh Sección de pistola Con gancho Win Ah Y ahora ¿Y ahora qué? Ah O sea Oh, ya Supongo que esto revela también mucho de nuestras personalidades al jugar Como, por ejemplo Que no me gustan las avispas Iba a decir, por ejemplo, que yo soy el atrevido y tú eres la precavida Ok, ok, ok Tengo una aquí Y esta es la otra Esta es aquí Aquí, esa, acá arriba Esa está fringada Pero puta, bien Vamos ¿Por qué no puedo? ¿A dónde has ido? Ah, ok Ya, entonces esas no nos hacen nada Esas están bien Va a estar bien Ok Espérate, tengo que subirme de nuevo Oh, ¿puedes pegarle los escopetas desde ahí? No, tengo que subirme de nuevo para... Ah, ya veo Ok ¿Ahí va a atrás? ¿No sabes más? Sí ¿Dónde? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Me he bajado, me he bajado! ¡Pero bien! Vamos, tú puedes darle, tú puedes darle ¡No tenemos en el guapo, guapo, en el guapo, guapo! ¡Ay, suya! ¡Déjame apuntar! ¡Ay, no! ¡Vuelvo, vuelvo, 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 vuelvo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Ah, ah, ah! ¡Auch! Creo que le queda muy poco Ahí está, la tengo brincada ¡Muy bien! ¡Está todo bien, está todo bien! ¡Está todo bien, está todo bien, está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Sí, sí, está bien, sí, está bien! ¡Le ganamos! ¡Está todo bien, está todo bien, sí! ¡Le ganamos, le ganamos, sí! ¡Sigue con la savia! Uy, casi me caigo. Ya no podéis picarme. Las avispas no pican, las avispas muerden. Que creo que es considerablemente peor. Creo que ahora hay que pegarle. Aprovechando y vamos a estar a la altura, ok. Sí, aprovechando y vamos a estar a la altura. Bueno, creo que no aparece nada. Bueno, esas son siete avispas de las cuales no hay que preocuparse. Todo está bien, todo está bien. Sí sé, sí sé, sí sé, sí sé que está bien. ¿Entonces las ardillas estaban huyendo de algo? Vale, allá va. Oh. Bien, una imagen de acción. Ok. Espera. No me había fijado que tenían fotos de ellos en la pared. Espera, ¿entonces puedo ponerme en alguno de estos lugares? Esas avillas tienen máquinas muy raras. ¿Puedo posar? Ah, ¿tú también te puedes venir a tomar la foto? ¿Segura? Se me implica el paparazzi. Vaya, vaya. Ok. ¿Y después queda esta de acá? ¿Por qué? ¡Soy el árbol! ¿Por qué hay una ardilla así como dinosaurio? Sobre las otras ardillas. Porque esas son las ardillosaurios. Ok, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Ok. De hecho, ve, ve, ve tú, ve tú, ve tú. Ok. Ve tú. Es ponerte en donde salga y hay que dar una pose, ¿cierto? Uh, sí. ¿Y puedo elegir en cuánto zoom? Así parece. Ya, hagamos un dos por. Entonces. Rápido, en posición. Ya, yo soy el árbol. Para el recuerdo. Me quedo para los dos. Espérate, ¿cómo me bajo? Ahí estoy. Buena foto. ¿Ya será? Sí, es ahora. Sí, es un res. Ajá. Mola. Ok. Creo que en esta falta... Alguna sonrisa. No está mal. Ok, ¿y ahora? Hay que seguir, me imagino. Probablemente. Ah, ¿qué es eso? Espérate, hay más fotos acá. Son. Oh, sí, son fotos de ellos. La casa recién comprada. Las instalaciones. La niña de bebé. Guau. Guau. Mi cámara se glitchó un poco ahí. ¿En serio? Ajá. Ok, prepárate. Esto claramente se ve como un coliseo. Ay, caleta ahí abajo. Ahí te voy, San Pedro. Te lo dije. Creo que han sacado la artillería pesada. Dale, 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 dale. Me estoy dándole con ganas. Ah, me quedé sin munición. Guau. No funciona, May. Siguen llegando más. Me gusta eso. Ay, no, madre santa, madre santa. Ay, no, 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 no. Ahí viene el resto. Ahí viene el resto. Bueno, yo me concentro en esquivar Y vivir ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Y si cámara de tres cuartos! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Oh! 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 ¡ Cody, ¡de frente! ¡Aaah! Ok ¡Por el centro, por el centro! ¿Bueno? No funcionó Por el borde, sí Que bueno, ¿no? Tu sigue vivo, tu sigue vivo Sigo vivo, sigo vivo Aquí estoy Por el borde Bien pensado ¡Wow! ¡Me quedo atrapada! ¡Ay no! ¡Estamos en desincronía! ¿Hola? Creo que rompimos esta pelea ¡Ay! ¡Chilas! ¿Y ahora para dónde? ¿A dónde se lleve? Ok Si ese es el caso, entonces ¡Lleva a casa! ¡No! ¡Cody! ¡Lapta algo de sabia al enjambre! ¡Vale! ¡Eso quiero! Wow ¿Eso sirvió? ¿Decindos? 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 Pues... ¡Sí! Bueno, se salieron del árbol Y cayó de cara Clásico ¡Au! Eso debe de doler ¿Y ahora qué? Creo que tenemos que ir por ahí ¿Cómo? ¡Vamos, Mei! ¡No podemos nadar en esto! ¡Puede no ser una balsa! ¡Ayúdame! ¡Bien pensado! ¿Cómo te digo? ¿En un escape room estaríamos espectaculares tú y yo? ¡Ajá! 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 Espera, creo que yo puedo... Tienen explosiones No necesitamos remos, tenemos explosiones ¡Aaah! ¡Wind Waker! ¡Eh! ¡Funciona! Uno de ellos tiene que estar diciendo para dónde ir ¿Eso significa? ¡Oh! ¡Yuuhuu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Todas las armas deberían ser así! ¡Todo tiene varias funciones! ¡Solo hay que verlas! ¡Vale! ¡Eres ingeniera! ¡Sabes de cacharros! ¡Yo de naturaleza! ¡Mmm! ¡Eso no es que ayude mucho! ¡Llegan más armas desde arriba! ¡Todas tuyas capitana! ¡Yo un piloto! ¡Oy! ay 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 ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Está empinado! ¡Apárate bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, vamos Vamos Yo lo guío Yo lo guío, tú concéntrate en abatirlas Ok, ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Mijotecito! Ok, ok ¡Uh! Bien hecho Bien hecho ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Nos enganchamos? Aquí Dale, dale, dale ¡Ahí voy! Ok ¿Sabes qué? ¿Crees que veo una salida? ¡Sus órdenes, capitana! Creo que voy a vomitar Yo guío el barquito Yo guío el barquito Yo voy a tratar de protegerlo Ok Ok Ok, ah... No, creo que Tenía más de esas cosas brillantes ¿Habría que ir para allá? Solo quiero ver el, 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 el resto del lugar ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí avispas! Javi, avispas Oh, no Oh, no Vas a tener que dispararlas Hicieron su propio torbillino ¡What?! ¡Disparanle, sabia! El barco tiene vida El barco tiene una vida Ok, ok No, creo que tengo que esquivarlos Hay más de uno ¿Le puedes tirar, sabia? A ver No ¡Sujétate! Ok ¡Oh, no, 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 ¡Noooooooooo! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaah! ¡Larmas! 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 ¡Aaaaaah! ¡A la barca! ¡Allá! Ok, ¿pa' dónde vamos? ¡Estamos de otro lado! ¡Era lo que quería! Ok, prepárate Es lo mismo de antes ¡Uy, qué intenso! ¿Precimos? Sí ¿Precimos? Bueno ¡Vamos, hijo! Oh, tienes tres proyectiles a la vez tú Perdón, es que estamos muy bajo tierra Claro, ahí está el frito ¿En quién callamos? Aquí salimos Ok ¿Qué es esto? Llénalo de... Llénalo Muy gracioso Oh, ok Ok Ok, es eso que se le embuscando a Nemo Ok Oh, no ¿Hay que ir por las medusas? Sí Oh No pasa nada si nos quedamos arriba ¿Es seguro? Ok Hay que llegar hasta el otro lado Ah, lo tengo ¡Ah, lo tengo! ¡Opa! ¡Oh, precioso! ¡Oh! 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 La misma luz de los otros iluminó el resto ¡Oh, me caíe! ¡Wow! ¡Arte! ¿No? ¿Ardillo rupestre? Supongo Podría ser ¡Puta la weá! ¡Me carga! ¡Tenés razón! De repente Debe de ser la historia de las ardillas Que le dan a una ardilla más grande Ajá Y se tiró a peitos Y luego llegó el dios de la casa Con sus maquinarias ¡Espera! ¿Somos nosotros? ¡Cacha! Están las avispas También No ¿Serán de las avispas? Hacer manejar Debería ser las avispas Son avispas Sí Ahí están reconectando todo Están reconectando las cosas De ellos El papel confort Ajá Claramente tiene que haber algo más aquí La casa les da todo Los electrodomésticos La abastecen Sacan pilas Peines O Ok Es por aquí abajo Por acá Sí ¿Y esto de acá? Ok Así que si te pasas Puedes volver Así como Si te haces como micro ajustes Y cosas así Yo voy adelante No te preocupes Ay, pasé de largo Pasé de largo Pasé de largo ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok 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 ¿Te puedes subir conmigo? No sé Parece que sí Un país gigante Un país gigante ¿Ves que vuela? Parece una especie de barbo ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno Los barbos son tranquilos Podría comernos de un bocado No, no, no A mí me da un muy buen rollo Quédate en el centro del barbo Creo que intenta tirarnos No, no, no Solo nada Es un pez Tú no te caigas Justo te iba a decir eso Quédate en el barbo ¿Barbo? ¿Qué aventura más mágica? Imagínate si todos los matrimonios Se resolvían por una aventura mágica En la que te convierten en muñecos No me parece una muy buena idea No, para nada Ay, qué bonito Sí No, no Ah, estaba en la guatita Toma esa guatita Casi se te olvida que estamos sobre un pez volador No creí que giraría en 360 No, ahora giro en 360 Mira, hay más Habrá que saltar en otro No me lo pondría como una alternativa Cody, la idea es atravesar nadando aquella pared No, no Agárrate Maldita sea, Cody ¡Este no es culpa mía! Bueno ¿Eso responde nuestra luda? Ay, sí Ok, no había que saltar Al menos eso está bien Ey, estás caí bien Estoy hartando de tanta caída Ah, pues da gracias por estar en forma ¿Ah, sí? Gracias, May Me refiero a en forma en este mundo Ah Ya veo Entonces no estoy en forma en mi cuerpo real Yo no he dicho eso Me estoy hecho de arcilla ¿Podías correr, saltar y caer así con tu cuerpo real? No Pues eso Así que disfrútalo mientras dure Ya Bueno Estamos en otro lado del árbol ¿Qué tan grande es ese árbol? Detascado, arriesgado Desatasco Desatasco Es una galería de tiro No dejes que lleguen a otro lado los objetivos del movimiento Uh, ok Es otro desafío Eso es right stick ¿Ok? Sí Y se mantiene con el trigger Para cargar el arma No estoy lista Nadie lo está Apunto hacia la victoria Yo también Tengo mano con los desatascadores Juego a discreción Oh, y si llegan de mi lado pierdo Ok ¡Qué desperdicio de munición! ¡Ah! 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 Tengo el gatillo ligero A tiro limpio Sin problema ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Muy bien! Este está intenso ¡Ah! ¡No! ¿Qué no? ¡Ah! ¡Qué pasó igual! ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Qué rollo! ¡Volve! ¡Ja ja! ¡Ah! Ok, sí lo entendí Se me compilla demasiado Que esté todo de un puro lado del control Tú tranquila Espera Desea algo de... Ok ¿Qué pasa si yo también? Hola No No, no nos pegamos No, desde ahí es donde... Ah, ahí es donde llegamos Eso quiere decir que... ¡Uy! Acá no hay nada No Solo estaba esto Quiere decir que... ¿Dónde hay que ir? ¡Acá! ¡Búscame! Aquí Al menos eso es lo que parece Estoy pensando que tal vez podrían ser algo Que puedo prender Y algo que puedes... Reventar No No, no, no ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira mamá! ¡Soy Spirlooner! Ok 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 Claramente hay muchas cosas acá Perdón, se mató a escorpión ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¿A dónde? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ahí haces el tiro allá! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Pasaste de largo? ¡No! Ok Entonces uno puede llegar allá De a una Bien pensado ¿A dónde vamos? Solo hay una salida Arriba ¡Vuelven con esas sierras de la finales! ¡Aaah! ¡Ey! Hay que esquivarlas Hay que esquivarlas Hay que esquivarlas Solo podemos esquivarlas Vamos a atacar Sigue esquivando, sigue esquivando Tranquila, tranquila Yo lo tengo cubierto Yo he jugado a Toho ¿Dónde estoy? Justo ahí Justo ahí ¡Me sacaron! ¡De nuevo! Tranquila, tranquila ¿Puedo saltar? Sí ¡Tú tranquila! Estoy esquivando Estoy esquivando por los dos Tú puedes Yo pude Tú pudiste Muy bien Cero hits Cero hits Muy bien ¿Viste? Eso es el apoyo mutuo Ajá Mira, mientras que Y con que uno sobreviva Estamos bien ¡Wiii! Y con que uno sobreviva ¡Sí! ¡La veo! ¡Vamos a por la frecacalada! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Pataplón! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Ah! ¡Eribe! ¡Está pringada! ¡Me he caído! Hola ¿Volviste? Hola Hola Volví Ok Hay huesos de ardillas ¿Qué? Había huesos de ardillas ahí abajo Oh no Era una trampa ¿Pero qué sitio es este? ¿El coliseo? No sé, pero Se las ve muy enfadadas Sí, bastante Aquí viene la ardilla No, es una escarabajo Está todo bien ¿Dónde estoy? Ok, supongo que van vestir Para ese lado no era Para ese lado tampoco Entonces, si no se le pega Voy a pensar en algo Muy bien ¿Dónde estás? ¡No, dale! ¡Lo cansé! Mira, estoy aprendiendo Dos Me imagino Que tendría que ser llenando las cositas de esa vía ¿Dónde está? Ok, están todas fijadas ¿Cómo es que vamos? Con el X El X es el de la izquierda Sí, el deslizamiento aéreo El botón del dash ¡Ah! ¡Ah! ¡Opa! Ok Ok, pensemos Pensemos Está difícil Pensemos 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! Yo empecé a verlo Sí Ok, yo los extraigo Tú, tú, tú Tú llénalos Ok, yo los voy a llenar ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Chuta! ¡Ajá! ¡Ay, no vi la onda de choque! ¡Ay! Yo tampoco ¡Ché, tú, ma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Eso funcionó Eso funcionó ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ay! ¡Uy! ¡Chuta! 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 Ok ¡Ah! ¡Me equivoqué del gatillo! ¡Me equivoqué! ¡Dicosa! ¡Era justo tu gatillo! ¡Era justo tu gatillo! Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranquila, tranquila, está todo bien, está todo bien, está todo bien, lo voy a traer, lo voy a traer uno de estos No se trae Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, está mirándome a mí, está mirándome a mí ¡Dispara! No funcionó ¿Te dio? No, no funcionó Estaba muy lejos Pero ya sabemos cómo hacerlo Ok, sabemos cómo hacerlo Primero, primero, hay que llenarlos de... 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 de savia Hay que llenarlos de savia Segundo, hay que atraerlo... al punto donde está la savia Ajá Tercero, hay que disparar Ajá ¿Cuántas de esas tres podemos hacer? Dos ¡Guau! ¡Jajajajaja! ¡Ay! Salto, 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 salto Ok, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok M, 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 M ¿Dónde estoy? ¡Saltar! ¡No! ¡La sabia no se le pena! Estoy intentando que quede lo suficiente como para... Que vayas al lado con la sabia, ¿ok? Exacto ¿Dónde estás? ¡Justo ahí estaba! ¡Ay! ¡Anda expansiva! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Eso! Ok, es cuando se está devolviendo Es cuando se está devolviendo Ok, va a saltar Uno, dos, tres ¿No te parece que huele a humo? Sí Ahí se va a volver No Casi Tranquila, tranquila, tranquila Yo estoy vivo, yo estoy vivo todavía ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡No le hizo nada! ¡Tiene que estar de espalda! ¡El mismísimo! ¡Ay! ¡Qué grita fuerte Cody! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! Ok, espera que se devuelva ¿No le pegó? ¡No! Bueno... Espera que vaya por ti, espera que vaya por ti ¡Ajá, ajá! ¡Eso! Ok, ok Muy bien, muy bien Ok, ok Ok, tenemos un gato Nos va a hacer bien tener un gato ¡Sí! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Prepárate! ¡Auch! ¡Muy bien! Ok, ok, ok ¡Uno más! ¿Cuándo no lo tiene abajo? ¿Cuándo no lo tiene en las guatitas? ¿Cuándo no lo tiene en las guatitas? ¡Eso! funcionó si nos hizo bien tener un gato y porque estás de su parte soy un mercenario lucho para que me paguen comida y refugio que y bueno y conoces a la reina ella tiene todo el néctar así que si tú nos ayudas a derrotarla tomarás todo el néctar que quieras el negociador ok vamos ok entonces tú vas adelante y yo voy detrás tú disparas le queda poco vida a nuestro escarabajo jefe me cuesta un poquito vamos protege a nuestro escarabajo jefe no se caía de cara le aparecemos en la segunda sección creo creo ok 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 salta salta ok entonces yo me preocupo de moverlo tú te preocupas de mantenernos a salvo no dispara 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 no ah ah ya po ya po tienes tres de recarga tienes tres de recarga oh oh eh si quieres el néctar más te vale no matarnos ok ya voy bien dispara no todavía no disparales bien hecho wow pero aquí arriba ok vamos ahí se recarga ahí se recarga ahí se recarga super ah ah pero por qué no me dejan son avispas y quieren matarnos aaaay sofi como nos tocó nada nos estamos quedando sin árbol puedo llegar o eso creo esperamos que eso haya sido todo no 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 ay no ay no ¡Gracias!